En Colombia existen muchos instrumentos de planificación ambiental en la normativa, cuya aplicación ha sido muy lenta, es decir, definir cuáles son las áreas de reserva necesarias para los distintos fines ambientales, eso ha ido relativamente lento y en el camino surge el cambio de prioridades, es decir, que ahora, y el cambio de la prueba, de la carga a la prueba, ahora la mayoría de la tierra aparece como destinada para la minería y entonces los interesados en el medio ambiente tienen que probar que no causa daño. Un poco extraño porque la ley ambiental general sigue vigente, en cambio la ley ambiental particular de la minería que surge del Código Minero y de este plan de desarrollo actual es la que define cuáles son las áreas de exclusión. Entonces es un cambio del orden de priorización, evidentemente en consecuencia con el plan de desarrollo, eso es una coherencia del plan de desarrollo, pero lo que habría que mirar es si eso es coherente, digamos, con la ley ambiental general y con el derecho que tenemos todos a un ambiente sano. ¿Cuáles son los riesgos ambientales? Se ha hecho énfasis en Colombia sobre la minería cuando se ubica en la parte más alta de la montaña, o sea en los páramos, o cuando se ubica en la selva tropical, la famosa reserva estratégica minera en la Amazonía. Sin embargo, en los demás sitios, en los demás lugares donde legalmente se podría establecer la minería, los riesgos ambientales pues no son necesariamente bajos, por no estar en los páramos o no estar en la selva, no son necesariamente bajos. Hay que mirar cada sitio. En particular en Colombia se ha hecho muy poco énfasis en la parte del ciclo hidrológico, o sea los recursos hídricos que dependen de la estructura geológica en las cuencas de captación de las aguas y la parte geoquímica, es decir, cómo la minería puede alterar la calidad de esas aguas. En particular se sabe, pero no se ha tenido suficientemente en cuenta, que en las montañas tropicales donde vivimos nosotros, una parte importante del ciclo hidrológico se sustenta no sólo en los páramos, sino en los demás pisos altitudinales, en las selvas andinas. Hay vertientes secas donde la mayoría de la, y que no hay páramos arriba, donde la mayoría del agua viene de la captación de esas selvas nubladas. Y también de la estructura geológica, es decir, de cómo se producen las infiltraciones y los afloramientos de agua en las vertientes. Entonces, sobre eso difícil establecer principios generales, como sí se establece cuando existe páramos sí o páramos no. Sobre eso habría que ir y mirar cada sitio, cómo es su conformación geológica, cómo es su conformación ecológica, y de qué manera la minería, la gran minería, se puede establecer. Evidentemente siempre, si se toma la decisión que se establece, pues hay algo para perder y hay algo para ganar. Esa es la gran, digamos, dilema ambiental de la minería en el territorio colombiano. Es poder decidir en la sociedad de una forma transparente, de una forma democrática, qué es lo que la sociedad está dispuesta a ganar. Se nos vende la minería, pues como una locomotora del crecimiento económico, pero no se hace suficiente énfasis en qué es lo que estaríamos dispuestos como sociedad a perder. Lo primero es sobre la cantidad de agua disponible en las cuencas. Es conocido y ampliamente documentado que el agua disponible en una cuenca no es sólo la que llueve ahí, sino la que la vegetación y el sistema ecológico capta, intercepta y regula, es decir, devuelve en un tiempo después de haberse producido el evento de precipitación. Entonces es la cantidad que puede verse disminuida, la regulación de esa agua que puede verse alterada y por supuesto la calidad del agua. La calidad del agua, aguas abajo de los enclaves mineros, se puede ver comprometida de varias maneras. Contaminación directa, pero también a través de la remoción y los cambios que se producen en toda la estructura geológica, minerales que contienen sustancias que pueden contaminar las aguas, pues entran en contacto directamente con el agua por la actividad minera o por la estructura misma geológica por donde están las áreas de captación de la cuenca. En general se habla de drenajes ácidos, es decir, que es muy difícil controlar la calidad de las aguas abajo de los emprendimientos mineros si se produce una mayor acidificación de las aguas. Eso por supuesto no es para nada deseable para los usos de las aguas abajo de los posibles emprendimientos mineros en la alta montaña. Tal vez en lo que menos se ha hecho énfasis es en cómo se comportaría nuestro territorio hacia el futuro en escenarios de cambio climático. Estamos hablando y discutiendo la minería en el territorio como si el clima no cambiara y el clima no sólo en su variabilidad anual o su variabilidad que ya hemos vivido, sino en sus tendencias de más largo plazo ya ha demostrado que está cambiando. El IDEAM tiene mediciones de clima en las montañas tropicales de nuestro país de las últimas, bueno de muchas, pero análisis específico para las últimas décadas, dos décadas y ahí ya se ven tendencias muy interesantes y muy preocupantes como son el mayor calentamiento de la alta montaña, más que en la baja y la menor precipitación en las partes altas de la montaña que en las partes bajas. Eso frente a la minería ¿qué quiere decir? Quiere decir que si los ciclos hidrológicos se soportan en la alta montaña, es decir, nuestra agua viene de los páramos, de los glaciares que no son muchos, de los páramos y de las partes altas andinas, quiere decir que habría que mirar cuál es la tendencia de esos ecosistemas en escenarios de cambio climático, es decir, proyectar la disponibilidad de ese recurso hídrico en la alta montaña. La mala noticia es que la tendencia es a una mayor escasez de agua, entonces si la minería compromete hoy el recurso hídrico, posiblemente lo podría comprometer en una mayor proporción en el futuro. Los servicios hoy día se habla que no son solamente ambientales en el sentido que están en nuestro entorno, sino son ecosistémicos, en el sentido que se soportan, se producen, se transfieren a la sociedad según la estructura y el funcionamiento de los sistemas ecológicos. Entonces hay una pequeña variación, es decir, una precisión del término. Ahora, cuantificarlos, ¿en términos de qué? ¿De dinero? ¿De plata? Es decir, primero hay que identificarlos, antes de decir cuánto valen, si es que se tratara de eso, hay que saber cuáles son. Y en la sola identificación cualitativa ya se producirían soluciones de compromiso totales, es decir, yo no sé cuánto valen los páramos, pero no necesito saber cuánto valen en términos de dinero para saber que son valiosos, valiosos en términos de una valoración total económica o de una valoración de otro tipo. La valoración económica, como única forma, digamos, de contraponer lo que se gana y lo que se pierde en los servicios no ambientales, sino ecosistémicos, es una herramienta, pero digamos, subordinada a una mirada de adaptación, a una mirada más integral del territorio. Casi siempre el valor económico surge es después de, surge como valor de reposición. ¿Qué debería hacer la sociedad para recobrar un servicio ambiental una vez que se ha perdido? Ahí se aparece en todo su esplendor el valor económico. En una situación normal, vamos a decir, antes de que se produzca ese umbral, el valor económico total es imponderable porque pueden haber demandas futuras de la sociedad que no conocemos. Nuestros hijos pueden valorar más un ecosistema natural que nosotros mismos, y eso es parte de un valor económico total. Entonces, digamos que es una herramienta útil, pero no suficiente, y más bien, más que la sola cuantificación del valor económico de un servicio ambiental, antes de hacerlo, obligadamente, cuando se ha perdido sobre todo, debería haber una identificación más general de cuáles son los servicios de los ecosistemas, y hacer unos balances de compromiso entre su permanencia, su transformación o su pérdida. Frente a una valoración más integral de la sociedad. Bueno, saber cuáles son y hacer una lista, o hay estudios puntuales, estudios sobre la pesca, sobre el papel de la cacería, o la fauna en la seguridad alimentaria campesina, sobre los suelos, etc. Todo eso en general, digamos, pueden haber fuentes para tener una primera aproximación que no la he visto todavía sintetizada o integrada ni siquiera al nivel más general. Pero el gran reto, digamos, es espacializarlo, es decir, ver cuál es su expresión en el territorio, en concreto, o sea, en las regiones y en los distintos sitios del país. Ese, por supuesto, sería un emprendimiento intelectual y de gestión ambiental de gran magnitud, y está todavía por hacerse. En la región andina colombiana en general y en las vertientes internas, no en las vertientes externas, no en las vertientes hiperhúmedas que van hacia la Amazonia, hacia el Orinoccia o hacia el Pacífico, sino en las vertientes internas y sobre todo las de la cordillera central y la vertiente occidental de la cordillera oriental, donde estamos aquí en este momento, son las zonas de mayor ocupación campesina de tiempo atrás, de agricultura y de sistemas productivos asociados con la seguridad alimentaria del país, y en donde no solamente... es que es muy importante que no estamos hablando solamente de superficie, porque entonces se dice, no, es que los títulos mineros son muy grandes, pero eso no quiere decir que todo el polígono se va a afectar, por supuesto que no, sería impensable. Pero aún dentro de esos grandes polígonos, si los emprendimientos mineros son relativamente puntuales, pues no sería el impacto simplemente de la superficie que ocupan, sino del efecto que eso tiene, sobre, ya hemos visto, el ciclo del agua y, bueno, todos los demás procesos, digamos, sociales que afectarían la producción de esos alimentos. Recordar que la seguridad alimentaria de la Colombia de hoy, no de la del futuro, sino de la de hoy, depende principalmente de la agricultura campesina de las zonas andinas y en las tierras bajas. En particular en la Orinoquia a mí me ha interesado mucho la relación entre el petróleo, la minería y la gran propuesta de agricultura industrial en la Orinoquia. Si partimos de la base, es una hipótesis que estamos trabajando aquí con algunos inversionistas, de que sí es posible hacer agroindustria en la Orinoquia sin disminuir el bien público ambiental, es decir, sin arrasar el medio ambiente ni los valores sociales que son de interés público. Que no genera riqueza, pero manteniendo una base natural productiva, sana, sin pérdida de biodiversidad, etc. Esa hipótesis, digamos, que estamos trabajando en algunos emprendimientos en la zona del Bichada, que es una hipótesis de responsabilidad social empresarial, de política pública y de conocimiento de cómo suceden estos cambios. Si partimos de esa gran hipótesis, para los próximos décadas, uno encuentra que está totalmente perturbada esa posibilidad por el desorden, digamos, que genera la minería y el petróleo dentro de esos mismos territorios. En pocas palabras, si la sociedad quiere tener las tres cosas juntas, no las podría tener juntas armónicamente. Si queremos tener agricultura sana en lo ecológico y social en la Orinoquia, pues no podríamos en el mismo territorio estar jugando, entre comillas, al riesgo de las aguas servidas del petróleo, etc. Y la minería, pues que tiene un potencial de impacto y de transformación social y ecológica tan fuerte, pues tampoco podría ir primero. ¿Qué tanto podrían combinarse las tres de una forma armónica? Es un experimento que se está haciendo sin cuidado en el territorio y más bien lo que se ve es que el potencial, digamos, de beneficio de la agricultura podría estar comprometido si entra primero como está entrando la locomotora del petróleo o si se expande el potencial de la locomotora minera. Entonces, es un asunto para decidir qué es lo que se quiere en aras del mayor beneficio social. Es muy difícil encontrar esos equilibrios y que no son solo económicos, sino que son, digamos, en la estructura y funcionamiento mismo del territorio, en lo ecológico y en lo social. Más que el desconocimiento, porque entonces el argumento de que primero hay que conocer para después actuar, nos entra en un círculo vicioso sobre el cual nunca la sociedad ha funcionado así, siempre hemos ido adelante y conociendo después, inclusive los efectos de nuestras propias transformaciones. Más que desconocimiento exponderá el riesgo social de estas locomotoras. Digamos, sobre las locomotoras del desarrollo y particularmente la minería, lo más interesante que me ha parecido de la política, de la discusión pública, no es ni siquiera los riesgos ambientales. Es que el beneficio social no está probado. A mí, yo diría, como académico y como activista en el asunto ambiental, yo diría, mire, primero me prueban el beneficio. Es decir, que no va a haber enfermedad holandesa, que nos afecta a todos, que no se van a, comillas, llevar la plata, etcétera, etcétera. Es decir, que sí, realmente el beneficio está probado. No en un aumento del Producto Interno Bruto y punto. Eso se sabe que eso sí se produce. Pero, digamos, el beneficio social debe estar probado. Una vez que tengamos la carga de la prueba organizada, sí va a haber beneficio social. Entonces, sí podemos entrar a discutir como sociedad que estaríamos dispuestos a perder. Pero en este momento sabemos que no estamos, que hay un riesgo de perder muchas cosas y el beneficio social sigue siendo una hipótesis macroeconómica y política.